¡Buuuuuuu! 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 Aquí estamos. Aquí este Sorairo, siempre porque me olvido decir mi nombre, a pesar de que ya todo el mundo lo sabe. ¡No lo sé! Bien, veamos. Me dijeron algo de que... Tengo que poner... ¿La calavera? ¿O la calavera arriba de la taza? Algo de eso me dijeron. Yo no entendí por qué no puedo. A ver. ¡No! ¡Aaaaah! Inventario, calavera. No, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ah... Que tenga un buen día. A ver. Voy a morir, pero también... ¡Aaah! Y me atraviesa ahí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! Lamento... haber... tosido. Que tenga un buen día. No, voy a ignorarla. Quiero... No me deja ponerle la calavera. Pero tenés 13 años. Yo me pregunto, ¿qué hace una niña de 13 años? Creo que esta pregunta igual ya la hice. Los pájaros comen follaje. Los pájaros comen follaje. Ah... La, 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 la... A ver. Calavera. No, pero... Bueno, fui a ver los comentarios y me dijeron que más o menos... Una hora y media, dos horas Si X a las flores morirás Me dijeron que más o menos Una hora Una hora y media, dos Más o menos al ritmo que voy Me dijeron que Que sí Estoy intentando, en serio ¿Qué tigida? ¿Qué brazos más fornidos tienes? ¿Quieres una calavera? No, no quieres una calavera Me pregunte si alguien será capaz De X a ella Y ese caso afirmativo Pues hasta podríamos ofrecer un poco Nuestro polen, si hiciera falta ¿Y por qué hablo como retrasado? Ahora va alguien y dice Yo hablo así En serio, me pone de los nervios Cantidumbre Si no fuera por ella Estoy segura Bla, bla, bla Ninguno de ustedes quiere una calavera En serio O sea Tenía el reloj ¿Quiere usted una calavera? Nadie quiere mi calavera Ay Ay Nadie quiere mi calavera Esta está cerrada No se ve nada en la oscuridad No Me dijeron Sí, pero No, no quiere No quiere No quiere Me da miedo Calavera No, calavera ¡No! Está cerrado Señor Quiere una calavera No, no la quiere Señor flor Usted quiere una Sí Vamos a intentar de todo Con esa flor Porque ya que estamos Más de perder la vida Unas 15 veces Vamos a guardar primero Lo voy a matar La flor emitió un grito Antes de quedarse sin vida Ah, pues no Hay pétalos blancos En el suelo Ah, yo tenía pétalos blancos ¿Por qué me estaba quemando La maldita cabeza? Eh Tú La he oído He oído Esa horrible voz La he oído La he oído ¿Eh? ¿Has cierto? Lo prometido no Es deuda Toma, cójalo ¿Has obtenido Un puñado de polvo blanquiciente? ¿Por qué saltan? Perros Dejan de ladrar Que estoy grabando Mamesito Las flores amarillas Charlan con mucho entusiasmo Hola ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Ah Creo que Si no me equivoco Ah No Señor, tengo su polvo Soy un gemido Proveniente de adentro Medicina ¿Tienes? Solo un poco Te lo ruego Mira Me escupiste anteriormente Pero Alguien está agarrando Los barrotes ¡Dame eso! Has arrojado polvo Entre los barrotes Alguien cojó Polvo rápidamente Ah Ah Un segundo Sin esto Sin aquello No me lo puedo tomar De esa manera Ah La jaula se ha caído Al fuego Abierto la puerta A la jaula Algo invisible ¿Cómo? A ver Ustedes explíquenme ¿Cómo? Se supone que son Esas hierbas rojas No paran de escuchichar Entre ellas O sea Ustedes explíquenme ¿Cómo mierda? Señor ¿Se encuentra bien? Oh Maldición Lo escondí En la oscuridad Ah ¿Por qué? Tengo que entrar A esa habitación Oscura Me da miedo En serio Mamá Mide el coso Invisible Lo primero A ver El agua está sellado Por los cráneos El jarrón Has encontrado Una calavera Has obtenido Una calavera ¿Hola? Hay una palanca No ha ocurrido nada La calavera está mirando Hacia la frente Supongo que eso debe ser Una especie de pista A lo que tengo que hacer Seguro Seguro Que eso es algo De lo que tengo que hacer Pero Viste como es la cosa ¿No? O sea You know No se ve ya No Pero ¿Quieres ir Hacia atrás? Joder Que lo estaba apretando mal ¿Quince segundos? ¿Para qué? ¿Calzado puede ser cruzado Con calzado transparente? Ok Me acabo de derretir He nacido Perros En serio El perro a mi vecino Lo está ladrando A una maca A una maldita maca En serio Que alguien me lo explique Algo seguro Tengo que buscar Aquí adentro Soldado calavera Leer Hace mucho Claro Porque cuando lees El tiempo se detiene Hace mucho tiempo Existe un soldado Que jamás se dio cuenta De que su país murió Y tampoco se dio cuenta De que él mismo murió Y ese mismo soldado Sigue patrullando A día de hoy Desde el centro De las ruinas de su castillo Siguió este rumbo Frente Me lo voy a anotar Porque Yo soy un poquito imbécil Y bueno Ocurren estas cosas Frente Derecha Izquierda Frente Derecha Izquierda Entonces supongo Que no iría Frente Y así Sucesivamente Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Hay una calavera En el interior del armario Ha obtenido calavera Un viejo Salto Acabo de apagir Mamá He muerto Continuar Disculpen Es que acabo de grabar otro video Para ustedes ¿Qué suceden estas cosas? ¿Me dan tos? Se me enreda el cable Ahí Aparte Estoy desabrigada A ver Que tiene este lado Un viejo armario Cubierto De polvo De polvo Porque es polvo No polvo Ahora vamos a salir Aparte con zapatos Un viejo armario O sea El único que realmente Tiene algo Es este Sale Se me deja correr ¿Cuántas calaveras tengo? Tres Estoy a punto De estornudar No sé La que tengo que ponerlas No No se ve De la oscuridad Perros Dejen de ladrar Por favor Es molesto Este micrófono Es demasiado bueno Ya sé Que son rosas Artificiales Gato ¿Tú sabes algo? No sabes nada Es un gato Un gato Y el agua Está sellado Por los cráneos O sea No lo entiendo Ah De suponer Que acá tengo que poner Los cráneos Ah Encima tengo que Ay Dios ¿Por qué? A ver El patrón este Así 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 Entonces Voy a ponerlo Mirando Hacia Enfrente Enfrente Bien Bien Entonces De suponer Que esta La tengo que poner En diagonal Hacia la derecha Bien Entonces Esta hacia la izquierda Y la última Tendría que ponerla Hacia el otro lado Pero me falta una Gato Gato ¿Tú sabes dónde está la otra? No ¡Eres malo! ¡Muy malo! Ay ¿A qué le pegué? No Bueno Sí A ver cuánto tiempo Voy jugando Cerca de 23 minutos En realidad Vamos a arrestarle Así que Vamos como 10 minutos O sea No llegamos a 10 minutos A ver Reloj ¿Usted sabe? No lo sabe ¿Dónde estará? Acá necesito Seguramente Alguna luz Pero ¿Dónde consigo Esa luz? Ese rayo de esperanza Que traía Esta Mi corazón Estoy segura Que uno de estos Debe tener Otro Una botella Me sirve Sale Forest A ver No, 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 no Voy a guardar Esta Eres muy Maniática Porque guardas Demasiado No sé No me gusta Hacer las cosas 500 veces El viejo armario Que huerta el polvo Eso dijo él Es un viejo armario Aparte Tendría que llenar La botella Con agua Y no tengo Agua No, esto me mata Así que no A ver ¿Dónde podría? A no ser Inventario No Todo culpa Gato No Ahí A ver Eh Señoras ¿Ustedes saben Donde puedo conseguir Un poco de agua? No Esa es la habitación De la niña Yo me pregunto ¿Quién pone tantas habitaciones Solamente para escribir un diario? O sea Verda Está cerrado Lo escondí en la oscuridad Dámela Oh Maldición La jaula Saca del suelo No Necesito algo Que tenga agua Hola 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 Ay Dios Mi garganta A no ser No Árbol Usted se le da algo Ah Entonces tal vez Ahora No Señor árbol Ya sé que está enojado conmigo Pero le No quería en realidad Yo hacerle nada Fue culpa de estas perras No puedo llenar de pastel No Muevete Estás como en Pokémon No Seguro necesito ponerle agua adentro Pero no sé dónde conseguir el agua De eso lo vamos a dejar ¿Sabes cuándo? Para el próximo capítulo Estos los capítulos más largos Por favor Si se dan cuenta Vamos casi 20 minutos Así que espero que les haya gustado Denle en like Favorito Comenten Pazos amigos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!